¿Cómo prosperar en la vida? Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Mente. Hoy te voy a hablar al respecto de cómo prosperar en la vida. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días para inspirar a millones de personas. Mientras algunos descansaron, nosotros construimos esta situación extraordinaria. ¿Por qué? Porque deseamos prosperar en la vida y deseamos que otras personas prosperen verdaderamente en la vida. ¿Qué te pido? Como siempre que compartas esta transmisión, que dejes tus comentarios aquí debajo, ya sea que estés en YouTube o que estés en Facebook. Déjame tus comentarios, especialmente si estás en YouTube para que interactuemos mucho más. Además de eso, comparte la transmisión, suscríbete al canal de YouTube y al canal de Facebook aquí debajo en las notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Y próximamente vamos a hacer una lista de WhatsApp para avisarles a todos ustedes. Justamente como dices Roger, vamos por un capítulo más. De eso se trata el Club de la Mente. Vamos por un capítulo más. Hay muchas personas que tratan de hacer las cosas bien una vez. La diferencia es que nosotros hacemos las cosas bien para siempre. Antes que tú llegaras, ya estábamos haciendo. Cuando tú trataste, seguimos haciendo. Y cuando tú te rindas, vamos a seguir haciendo. Para eso es el Club de la Mente. Para inspirar a millones de personas y mostrarles cómo la disciplina es disciplina. No se dobla. Buenas noches, chicos. Saludos desde Perú. Saludos desde Colombia. Desde donde nos están viendo. Déjame tus comentarios. ¿Quién quiere aprender cómo prosperar en la vida? Sobre todo cuando hay tiempos de crisis. Vamos a hablar de cómo prosperar en la vida en tiempos de crisis y cuando no hay tiempos de crisis. Compartan, por favor, la transmisión. Compartan para llegar a más personas. La solución para prosperar en todo momento en tu vida es convertirte en una persona con resiliencia o resiliencia, como le quieras llamar, con aguante. Esa es la gran diferencia. Aquí hay dos tipos de personas. Los que tratan de hacerlo bien y los que se mantienen haciéndolo bien siempre. El que aguanta más. Entonces, una gran manera para prosperar en la vida cuando hay crisis es mantenerte fuerte en esos momentos. Y de hecho me encantó el libro que leí hoy porque habla sobre ocho formas de capital en las cuales debes enfocarte si quieres mantenerte fuerte en el área de las finanzas y en el área, en todas tus áreas de tu vida. ¿Alguna vez has deseado prosperar? Déjame tu comentario debajo. Yo quiero prosperar porque te voy a enseñar cómo ser fuerte en todas las áreas de tu vida. ¿Cuáles son estas? Para que siempre prosperes en todas, todas las áreas. Felipe dice, ya compré infoproducto en siete días. Ya tengo mis primeras ganancias. Muchísimas gracias. Mándame un video hablando de estas ganancias que empezaste a obtener. Porque siempre nos alegra tener más estudiantes que ganan dinero con nuestros cursos. Nosotros enseñamos cosas reales. Entonces, por eso la gente gana dinero. ¿Sí? Cosas reales. ¿Cómo se llama el libro? Dice Alfredo. Prosper o prosperar en español. Prosper. Lo puedes buscar como Prosper Book y ahí te aparece. Me encantó el libro. Te voy a decir. La crisis en nuestro camino está con nosotros mucho tiempo, dice. Lo que significa que volverse fuerte no es un objetivo de una vez. Volverse fuerte es un objetivo permanente de toda tu vida. ¿Sí? Entonces empecemos esta disertación con una certeza. Y es, las cosas no van a transcurrir conforme a tus planes. Nunca sucede así. Basado en eso, vamos a aprender a desarrollar fuerza en ocho formas de capital. Tú sabes que el secreto para nunca ser pobre es siempre tener capital. Ahora, ahora veamos algo. Hay ocho formas de capital que no debes perder. No se trata nada más de tener dinero en la bolsa para prosperar en la vida. Tienes que tener varios aspectos. Y ahorita te los voy a comentar. El primero, ya lo sabes, es capital financiero. Si quieres prosperar en la vida, tienes que guardar dinero, no gastar dinero. El que gasta dinero se hace pobre. El que guarda dinero se hace rico. Así de sencillo. Si hay que disfrutar la vida, no sé qué. Eso es una persona que le gusta el facilismo. Porque la vida se disfruta con dinero, sin dinero, como sea. O sea que puedes guardar dinero y disfrutar la vida, por supuesto que sí. A la gente que le gustan las cosas fáciles, dice. Hay que disfrutar la vida. O sea que disfrutar la vida es irse a emborrachar. O sea que disfrutar la vida es ir a hacer tonterías. Por supuesto que no. Hay mil maneras de disfrutar la vida. Ahora, mientras hago esta transmisión, disfruto la vida y no estoy gastando dinero, por ejemplo. Punto número uno entonces, para prosperar, guarda capital financiero. Ten dinero en el banco. Número dos, guarda capital social. ¿Cuál es el capital social? Son las personas, los amigos, los socios, los clientes. Entonces, quieres prosperar en la vida, no solo vas a tener que guardar dinero. Porque si tienes un montón de dinero y hay problemas financieros y no tienes amigos, te vas a encontrar en grandes problemas cuando haya crisis. Porque el dinero lo pierdes así. Pero amigos, socios, familiares, clientes, con quienes recuperar tu dinero y tu fortuna, eso es más complicado. Así que no solo se trata de guardar dinero. También se trata de guardar amigos, de guardar familia, de guardar personas que realmente te quieran. De guardar personas que realmente te aprecian y realmente se preocupan por ti. Obviamente, así como en el capital financiero, el gasto es la muerte de tu capital financiero. En el capital social, el conservar amistades y relaciones que sean tóxicas, es la muerte de tu capital social. En el capital financiero, requieres eliminar el gasto. En el capital social, requieres eliminar a las personas inadecuadas y conservar exclusivamente a las personas correctas. Segundo punto, entonces, guarda capital social, guarda personas. ¿Quieres prosperar? Número uno, guarda dinero. Número dos, guarda personas. Me encanta este libro realmente porque te da ocho formas que uno no pensaría. ¿Cómo prosperar en la vida? Consigas un buen trabajo o ponga un buen negocio y guarde dinero. Y no es solo eso. Sí, guardar dinero es una parte, pero además hay que guardar personas. Tercero, capital vital. ¿Qué es el capital vital? Tu salud. O sea que además de guardar dinero para prosperar en la vida y guardar personas, necesitamos guardar nuestra salud. Porque cuando hay crisis y estamos enfermos y estás deprimido y tienes bajas energías, no vas a poder salir de la mediocridad financiera. No vas a poder prosperar porque estás enfermo, porque estás triste, porque estás cansado. Entonces el tercer capital que tienes que guardar para prosperar en la vida es el capital vital, o sea la salud. Guarda dinero, guarda personas, guarda salud, o conserva, si quieres llamarla así, conserva dinero, conserva personas y conserva salud. Igual, como es malo gastar dinero inadecuadamente, como es malo tener relaciones no sanas, también es malo cualquier situación nociva para tu salud, ¿sí? Cual sea que esta fuera. Quinto, quinta forma de capital. Gracias chicos por estar compartiendo la transmisión. Sigan compartiéndoles, compartimos sabiduría de la vida, ¿saben? Oro puro y oro real. Oro real no son cosas que me invento, son cosas de gente muchísimas veces con altos doctorados, muchísimas veces sin altos doctorados, pero con alta experiencia de vida y siempre con la intención de aportar, ¿sí? Nunca con otra intención. Los libros que leemos en el Club de la Mente son libros de personas inteligentes, que es lo más importante que pueda haber, ¿sí? Pueda haber personas de todo tipo, pero las personas inteligentes son las que construyen esto. Hay otras que no. Bueno, veamos entonces, cuarto elemento, capital material. El capital material son tus bienes físicos. Guarda y conserva tus bienes físicos. Hay personas que no hacen esto, que dicen, ah, ok, voy a vender esto, lo vendo, voy a vender esto, lo vendo, ¿sí? ¿Cuáles son los bienes físicos adecuados para guardar y conservar y cuáles son los que ni siquiera tienes que adquirir? Ejemplo, personas que compran mil cosas costosísimas, pero que cada día pierden valor, en vez de comprar cosas que incrementen su valor, ¿sí? Capital material aprende a distinguir cuáles son cosas insalubres en cuanto al bien material y cuáles son cosas saludables en cuanto al bien material. ¿Cuáles son cosas insalubres? Todo lo que pierde valor inmediatamente. Tú sabes qué es, ni siquiera lo voy a mencionar. Ya dije que no lo voy a mencionar. Sí, el capital material. ¿Cuáles cosas estás comprando hoy en día que cuando lo compras inmediatamente pierde valor? ¿Y cuáles son las cosas que cuando las compras siguen subiendo de valor? Apréndetelo. Capital material. Quinto elemento o quinta forma de capital, este me encanta, el capital de conocimiento. Guarda capital de conocimiento, asegúrate que sea el adecuado, porque eso es lo que te va a dar las genialidades de la vida. ¿Quieres prosperar? Aprende a tener conocimientos y los conocimientos adecuados y la máxima cantidad de conocimientos. He escuchado a muchas personas que me dicen, leer un libro por día no es tan bueno, porque no aplicas la información. Ya veremos. Ya veremos lo que va a suceder en el futuro. Chicos y chicas, cuando yo haya compartido con millones de personas el conocimiento de mil libros, cómo la vida de millones de personas ha cambiado realmente, y cómo hay personas más sabias y más inteligentes en este planeta. Y no van a pertenecer a este grupo las personas que dijeron, leer un libro por día no es tan bueno. Ya se van a dar cuenta cómo estas personas no van a pertenecer al grupo de los genios que van a caminar por este planeta. Te lo estoy diciendo de una manera un poco controversial y fuerte, porque realmente así es como debemos vivir la vida, de una manera marcada, clara al respecto de las cosas. Hay mil personas que tratan de imponerte maneras de pensamiento improductivo. Y si tú tienes el método productivo para la vida, debes prevalecer con tu método. Prevalecer con tu método porque sabes que el tuyo es el productivo. Así que aprende a tener conocimientos, conocimientos adecuados. ¿Cómo dice? Mejorar el estilo de vida, dice Rubiel. Gracias por tus comentarios, como siempre, aquí conectado. Aquí conectado. Entonces fíjense, aprende a tener conocimientos adecuados que te lleven al éxito. Gracias chicos por conectarse, hoy tenemos muchísima audiencia. Eso me alegra mucho. Realmente a mí no me alegra tanto cuánta audiencia tenga ni nada por el estilo. Porque la distinción fundamental entre lo que hacemos, es que lo hacemos siempre. ¿Sí? Hay dos clases de personas. Las primeras, las que hacen cosas extraordinarias. Y las segundas, las que hacen cosas extraordinarias todos los días. ¿Sí? Esa es la distinción fundamental de la vida. Y poco a poco hay resultados diferentes. Siguiente elemento entonces. El capital emocional. Este me encanta. ¿Qué cosas adquieren valor? Una propiedad que rentas. Un negocio. Una marca. Un libro. Trabajar. Son cosas que adquieren. Un video. Un artículo en internet. Un escrito. Cosas que perduren y crezcan. Cosas que puedas vender a futuro a mayor precio. Gracias Andrés por tu pregunta. Gracias Rigo. Un abrazo para ti. He visto que todos ustedes han empezado a hacer transmisiones y mil cosas. Los felicito a quienes actúan. ¿Sí? La única manera de avanzar es actuando. ¿Sí? Capital emocional. Este me encanta. Otro de los capitales que debes guardar. Porque cuando llega la crisis. Cuando hay problemas. Y cuando no hay crisis. Y todo está bien. Debes tener fuerza emocional. Cuando tú permites. Que disminuyan. Que disminuyan tu fuerza emocional. Estás perdido o perdida. Y estás a merced. A los pies. De rodillas. Frente a personas inadecuadas. Que permitiste. Que disminuyeran tu capital emocional. Eso. No debe suceder. No debes disminuir tu capital emocional. Tu fuerza interna. ¿Cómo aumentas tu capital emocional? Número uno. El diálogo interno. Debes tener un diálogo interno. Adecuado. Positivo. Y al alza. Constantemente. Vamos a hablar en números estadísticos. Al alza. Como dice la gente de Wall Street. Al alza quiere decir. En constante incremento. Debes tener un diálogo interno. Que te lleve hacia arriba. Y cuando escuches diálogo interno. Lo que te lleve hacia abajo. En ese mismo momento. Lo eliminas. Si. Debes ser tajante. En tu vida. Si quieres avanzar. Y producir. A cosas que impacten. Realmente. Así que diálogo interno. Es el punto número uno. Del capital emocional. Punto número dos. Aprender a ser resistente. Ante los problemas. Muchísimas veces. Se los he dicho aquí. Yo veo los problemas. Como retos. Que necesitan ser destruidos. Absolutamente. Si me pones un problema. Enfrente. Simplemente digo. Necesito apartarlo. Del camino. Lo más pronto. Posible. Porque no tengo tiempo. Para perder. En tonterías. Solo tengo tiempo. Para construir. Cosas. Extra. Ordinarias. Las personas. Que les gusta hacer las cosas. Más o menos. A medias. Se los acuerda. Su mamá. Y a las personas. Que les gusta hacer las cosas bien. Se los acuerda. La historia. ¿Cuál prefieres ser tú? Importantísimo. Séptimo elemento. De las ocho formas de capital. Capital cultural. Capital cultural. Al piel de cocodrilo. Dice Rigo. Muchísimas gracias. Capital cultural. Entender. Chicos y chicas. Que puedes adaptarte. O distanciarte. De tu cultura. Dependiendo si es efectiva. O no. Saludos Nicolás. Saludos Rigo. Un abrazo para todos. Compartan esta transmisión. Para llegar a más personas. Ustedes saben. Estamos compartiendo información. Ahora sí. Como debe ser. Controversial. No. Fuerte. Importante. Diciendo la verdad. ¿Sí? Puede ser que no te guste. Puede ser que te dalió el estómago. Al escuchar esto. Pero diciendo la verdad todo el tiempo. Porque necesitas escucharlo. Para que mejores. ¿Sí? No nada más que te diga. Ah sí tú puedes. Y te doy un abracito. Capital cultural. Es aprender a distanciarse. O adaptarse. Cuando hay crisis. Y cuando no hay crisis. Tienes que entender las culturas. Y entender que puedes adaptarte. O distanciarte de una cultura. Que no es efectiva. Para. Adoptar una más efectiva. No necesariamente. Debes. Aunque estés en cierto círculo. Hacer. Lo que hace. Tu círculo. O cambias. Dices. No, no, no. Quiero dejar a mis amigos. O cambias a tus amigos. O cambias tus metas. ¿Sí? Y las disminuyes. Y las permites. Que sean mediocres. Un abrazo chicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por todos esos grandes. Comentarios. No seas como tu círculo. Porque va a ser mediocre. Si tu círculo hoy en día es mediocre. No permitas eso. Eres más que eso. Punto número 8. Capital de tiempo. Aprende a aprovecharlo. Porque en el futuro vas a necesitar ser disciplinado. Y si tu. Eres una persona indisciplinada. Cuando llegan los problemas. Vas a seguir siendo una persona indisciplinada. Y vas a ver como. Se van los. Como empiezas a tener dinero en el banco. Y empiezas a reducirse. Reducirse. Te llegar a ceros. Te llegar a menos 10. Menos 30. Menos 40. Menos 50. Y tu vas a seguir disfrutando la vida. Porque no aprendiste a ser disciplinado. Aprende a manejar tu tiempo adecuadamente. Elimina a los ladrones del tiempo. Y utilízalo en el beneficio. Conviértete en alguien disciplinado. Porque solo así. Vas a poder. Ser siempre disciplinado. Cuando hayan problemas. La disciplina. Es fundamental. Cuando hayan problemas. La austeridad. Es fundamental. Y cuando no hay problemas. También es fundamental. Entonces es mejor que estos 8 hábitos. Estas 8 formas de capital. Las utilicemos. Para siempre. Y te las voy a repetir. Para terminar la transmisión. Tengo una frase final. Así que espero que te quedes. Número 1. ¿Quieres prosperar en la vida? Número 1. Capital financiero. Guarda y conserva tu dinero. Número 2. Capital social. Guarda y conserva las amistades adecuadas. Número 3. Capital vital. Guarda y conserva la salud. Número 4. Capital material. Guarda y conserva los bienes correctos. Número 5. Capital de conocimiento. Aprende todo lo que puedas. Aprende lo correcto. Número 6. Capital emocional. Aprende a tener un diálogo interno al alza. Y a resistir ante los problemas. Número 7. Capital cultural. Entiende tu cultura para saber si tienes que adaptarte o distanciarte. No te comportes como tu grupo. Porque vas a ser como tu grupo. Muchísimas gracias. Súper buena transmisión, por supuesto. Es una transmisión especial. ¿Qué les puedo decir? Jorge, por primera vez aquí. Quédate en el Club de la Mente. Vamos a volver a hacer estas transmisiones. Estamos nada más haciendo últimos trámites fundamentales. Pero vamos a volver a hacer estas transmisiones importantísimas. Porque son para ti. Siempre han sido para ti. Siempre han sido para ti. Así que aprovechelas. Compártelas. Y disfrútalas. Y mejora tu vida sobre todo. Porque para eso sirve. No te comportes como tu grupo. Porque vas a ser como tu grupo. Octavo. Capital de tiempo. Aprende a utilizar, conservar y multiplicar tu tiempo. Porque se nos acaba. Terminamos la transmisión con una frase que es. Es muy fácil relajarse y dejar que la vida transcurra. Como si fuera un ensayo general. En lugar de la realidad. Estamos en la vida real. Hay personas que me dicen. O que decían cuando eran niños. Cuando sea grande quiero alcanzar el éxito. Cuando sea grande quiero tener metas. Cuando sea grande quiero ser millonario. Y mi respuesta es. Sorpresa. Ya son grandes. Así que aprendan. Y hagan mejor las cosas. Yo estoy aquí para apoyarlos. Un abrazo. El Club de la Mente. Mil libros en mil días. Comparte la transmisión. Suscríbete a este grupo. Aquí debajo. Al canal de YouTube. Gracias Sergio. Ahí nos dejaron el enlace. Todos los días vamos a ponerles el enlace. Para que puedan. Suscribirse al canal de YouTube. Donde hay más videos. Más información. Más de mil videos de negocios. De motivación. De desarrollo personal. De liderazgo. De todos estos temas. Estamos en contacto. Compartan la tradición. Suscríbanse al canal de YouTube. Un abrazo para todos. Suscríbanse al canal de YouTube. 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 Gracias.